tenemos a la oficina nacional de meteorología para las informaciones del tiempo y vamos a pasar de manera directa aquí en este espacio de tu mejor mañana es muy buenos días a todos los radio escuchas de tu mejor mañana pues en el día de hoy sistema frontal y vaguada provocando lluvias se mantienen vigente las alertas y avisos meteorológicos este temprano las horas de la mañana gran parte del territorio dominicano se encuentra nublado con episodios de goceros de moderados a fuertes y ráfaga de viento estas condiciones están asociadas a los efectos de un sistema frontal que se localiza al sur del país extendiéndose sobre puerto rico y de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera por lo tanto tendremos bastante humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio con lluvias de moderadas a fuertes ráfagas de viento y aisladas tronadas principalmente sobre las regiones norte noreste sureste incluyendo el gran santo domingo suroeste noroeste cordillera central y zona fronteriza o sea gran parte del país se pronostica que estas condiciones de lluvias se extiendan a otras regiones vecinas durante el resto del día para mañana el sistema frontal se habrá movido hacia puerto rico no obstante persistirán la vaguada y los efectos asociados a ella provocando bastante nubosidad nueva vez generándose aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en especial hacia las regiones noreste sureste noroeste zona fronteriza y la cordillera central debido a las lluvias que se esperan y las que se han registrado la oficina nacional de meteorología mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico para un total de 16 provincias las que están bajo alerta son monteplata san cristóbal alto mayor sánchez amírez el ceibo la alta gracia hermanas mirabal y san jose de ocoa y la que se mantienen aviso meteorológico son puerto plata santiago la vega monseño no al espaya samana maría trinidad sánchez y duarte y esto ha estado en contra el tiempo desde la oficina nacional de meteorología en un servicio especial en manuel álvarez se les informó gracias y ahí está la información 16 provincia en alerta se mantienen la alerta y y y y y y y